Es un placer a Quinto para acá, para todos los presentes, para la gente de ahí, los mayores que escucharon estos temas lindos desde luego, mira. Se vale bailar, que lo desea bailar, bien, pegadito. ¿Qué importa si de nuevo la vida, dos colores frente a frente, y me pases de verdad? ¿Qué importa que te hayas olvidado, que al verme nuevamente, me vuelves a querer? Y ahora, después de tanto tiempo, el damas y el timbrero, la vengo allá. Yo sé muy bien que tú, no podés olvidarme, Porque los besos míos, hoy viven en tu boca, por siempre. Y ahora, después de tanto tiempo, el damas y el timbrero, la vengo allá. Yo sé muy bien que tú, no podés olvidarme, Y aunque digas que no, por siempre me amará, Porque los besos míos, hoy viven en tu boca, por siempre vivirán. Que lindo, Gerardo, como siempre, haciéndolo bien bonito por acá cada viernes.